Buenos días alumnos, buenos días amigos en esta clase vamos a hablar acerca de la revolución de los datos como un motor de la revolución científica de la complejidad esta plática está basada, inspirada sobre todo en en una charla que yo le vi hace un par de años a Chris Stephens en donde él estaba hablando acerca de estos temas y bueno, pues muchas de las ideas son las ideas de esta plática son de él de hecho algunas imágenes son de él entonces bueno, pues darle su crédito al respecto y un poco la narrativa que va a estar cruzando toda esta toda esta sesión tiene que ver con preguntarnos si es que ha habido algo así como una revolución de los datos y si es que ha ocurrido, en qué sentido ocurrió qué sería revolucionario acerca de esta revolución por ejemplo, si será el tipo de datos y si lo pensamos un poco hay algunas categorías generales o digamos universales de los datos en términos de su origen entonces en general los datos pueden tener como origen señales químicas, electromagnéticas, acústicas, mecánicas y no mucho más que eso más bien dentro de, por ejemplo la categoría de los electromagnéticos pues podemos tener señales visibles señales en el infrarrojo señales en el ultravioleta etcétera si pensamos por ejemplo en datos acústicos pues podemos tener datos acústicos en el audible pero también datos acústicos en el ultrasonico por ejemplo, todo lo que tiene que ver con llamados de los murciélagos es muy interesante que recientemente se ha visto por ejemplo, es algo que ya se sabía en peces y en aves que tú puedes ver un pez así como que muy simplón pero cuando lo pones bajo luz ultravioleta resulta que tiene patrones muchísimo más interesantes y complicados que tienen que ver por ejemplo con algunas pautas de selección sexual y se ha descubierto recientemente que lo mismo ocurre con varios mamíferos que puestos en luz ultravioleta presentan estos patrones más coloridos pero en luz ultravioleta entonces la información que nosotros podemos obtener de un sistema pues depende del tipo de señal que tenemos acceso y eso la limita fuertemente pues estas señales están en función del espacio y en el tiempo con la finalidad en esencia de darle sentido al mundo que nos rodea y es algo que siempre hemos hecho siempre hemos adquirido datos del entorno por ejemplo, huellas de animales en el terreno para tomar decisiones por ejemplo, para saber en qué dirección iban y poderlos rastrear y cazarlos entonces Chris Stevens dice que esencialmente todos los organismos vivos son mineros de datos y es algo muy interesante porque todos los organismos vivos, inclusive los más sencillos tienen flujos de información con el entorno de tal manera que adquieren datos del mismo y a través de eso toman decisiones un caso muy interesante es el de Fisarum polycepharum que es un eucarionte unicelular gigante que no tiene sistema nervioso central y que parece como una especie de red tal cual es un organismo que genera estructuras tubulares que puede ir construyendo y reconstruyendo muy rápidamente y que explora el espacio que lo rodea buscando comida pero tiene memoria eso es lo que es extremadamente interesante es un organismo que no tiene sistema nervioso central es unicelular, es un eucarionte y sin embargo tiene memoria es algo que salió recientemente en la revista PINAS probablemente hace unos tres días o alguna cosa por el estilo y lo que nos muestra es que muy probablemente lo que está ocurriendo ahí es una especie de memoria mediada por bueno, voy a hacer mi interpretación mediada por dependencia del camino es decir, por probabilidades condicionales en donde la configuración de la red de estructuras tubulares del eucarionte en el tiempo T está restringida por lo que ocurrió por la estructura de su red en el tiempo T-1 de tal manera que las estructuras del futuro o el espacio de posibles estructuras del futuro pues no es no es, digamos irrestringido sino que está efectivamente restringido por lo que ocurrió antes y es una especie de memoria entonces yo sí creo que como Chris manifiesta con mucha intuición que todos los organismos vivos somos mineros de datos y que mientras más datos y mejores procesos de inferencia y mejores modelos podamos crear a partir de la información que generamos a partir de los datos pues podemos tomar mejores decisiones y esas decisiones pues digamos inicialmente son muy sencillas como detectar amenazas detectar comida etc. Entonces son los tipos de datos algo revolucionario pues no, tal cual ¿no? los datos nos permiten tomar decisiones respecto del mundo que nos rodea todos los organismos somos mineros de datos pero el tipo de estos de los datos que podemos adquirir pues son esencialmente los mismos ¿será acaso que la forma en como los adquirimos es algo revolucionario? pues eso parece ser que sí es cierto ¿no? si lo pensamos un poco hasta hace muy hasta hace muy recientemente en la historia de la humanidad y en la historia de la vida la forma básica la forma básica de adquirir datos pues era a través de los sentidos es decir a través de escuchar ver a través del gusto del olfato del tacto y ahora los percibimos de forma remota ya sea a partir del invento del telescopio del microscopio o pues ya en épocas mucho más recientes por ejemplo pues vuelos de aviones drones satélites o todo lo que podríamos llamar datos de percepción remota ¿no? micrófonos acústicos cámaras trampa etcétera y esa nueva capacidad de adquirir datos de forma remota no solamente a través de las señales que son accesibles a nuestros sentidos en escala en tiempo y en configuración pues nos permiten ver un mundo diferente ¿no? tan diferente como que descubrimos las estructuras fractales por ejemplo pues al poder ver imágenes satelitales de las costas o al ver imágenes satelitales por ejemplo de un río aquí estamos viendo un río desde una desde una imagen este altura y pues lo que vemos es la estructura fractal del mismo y entonces nuestra concepción de que es un río cambia dramáticamente de la escala y de la forma como lo podemos percibir a través de nuestros ojos a una distancia humana del río entonces pues lo que vemos pues es un cauce de agua ¿no? y ya pero si lo vemos a esta escala a través de los ojos de una imagen satélite pues lo que vemos es algo completamente diferente surgen patrones extremadamente complicados que nos permiten ver estructuras autosimilares es decir que se repiten a diferentes escalas esto nos da de entrada o nos abre las puertas hacia todo un conjunto nuevo de preguntas e interrogantes y líneas de investigación en matemáticas en física en geografía y demás entonces ¿es la forma de que los datos algo revolucionario? sí probablemente empezó con el telescopio del microscopio pero pues esto ha ido avanzando muy fuertemente de hecho en 2017 se les dio el primer novela a este trabajo del 2016 de este en donde por primera vez se pudieron detectar ondas gravitacionales y bueno un poquito para poner el contexto de qué son zonas gravitacionales pero les pongo este video lo que es un gravitacional wave es un rivel en el fabric de espacio y tiempo imagine que espacio es un gigante sheet de rober cosas que tienen mass causan la robera sheet como un bowling ball en un trampolín la robera más, más que más espacio se dieron venta y se acercó por la gravailla. Por ejemplo, la razón la sun se leurt a la luz es que el sol es muy massive, causando una gran distorsión de la space alrededor. Si try que move en un exacto line de una distorsión en tal distorsión, encuentro de un chilly en una línea. Eso es cómo funcionan los órbites. Es no una force actuales nosotraves, sólo una bendición de la space. Las gradas son produ 당bites cuando mackas accelerando, 切iendo la distorsión de la distorsión de la space. Everything with mass and or energy can make gravitational waves If you and I started to dance around each other We would also cause ripples in the fabric of space and time But these would be extremely small Practically undetectable Now gravity is very weak in the scale of other forces in the universe So you need something really, really massive Moving very, very fast To make the big ripples that we can detect How would you observe a ripple in space? If the space between you and me stretched or compressed We wouldn't notice it if we had made marks on our metaphorical rubber sheet For example, using equally spaced rocks Because these marks would also get stretched further apart But there is one ruler that doesn't get stretched One made using the speed of light If the space between two points gets stretched Then light will take longer to go from one point to the other And if the space gets squeezed Light takes less time to cross the two points This is where the LIGO experiment comes in It has four kilometer long tunnels And uses lasers to measure the changes in the distance Between the ends of the tunnels When a gravitational wave comes through It stretches space in one direction And squeezes space in the other direction By measuring the interference of the lasers As they bounce between the different points Physicists can measure very precisely Whether the space in between has stretched or compressed And the precision needed is incredible To detect a gravitational wave You need to be able to tell when something changes in length By a few parts in 10 to the 23 It's like being able to tell that a stick One sextillion meters has shrunk by five millimeters The effect of a gravitational wave is so minuscule And easily confused with random noise You need a smart data analysis technique Scientists hope to identify the patterns of gravitational waves By comparing the wiggles they measure in the experiment To the wiggles they expect from the gravitational waves That's like trying to identify a song being hummed at a noisy party A very, very noisy party Imagine your whole life you had been deaf Until one day your hearing was restored You'd be able to explore the universe in this whole new way That's why detecting gravitational waves is so significant It's a completely new way of studying the universe Anytime there's a new way to investigate the universe We discover things we didn't expect It's really about looking for new things we didn't know existed Examining the extreme edges of our knowledge of physics And testing our theories about how the universe works Ok, entonces Creo que con eso Digamos Debería quedar claro Cuál es la importancia de las ondas gravitacionales Y por qué se ganaron el premio Nobel Porque es una categoría nueva de datos Así como tenemos datos químicos, mecánicos, acústicos, electromagnéticos Ahora tenemos acceso A datos gravitacionales Entonces eso es Como dice el video Tan importante O tan radical Como si hubieras estado sordo Toda tu vida y de pronto te ponen un implante cloaca Que te permite escuchar por primera vez Y entonces tienes acceso a un mundo nuevo de datos Y tienes a Digamos Se te forma una imagen completamente diferente Del mundo que te rodea Entonces Efectivamente La detección de órdenes gravitacionales Es un avance No trivial Sino realmente importante Abre una nueva física completamente A nuestro alcance Entonces será Entonces sí ¿Cómo adquirimos los datos? Sí, es revolucionario ¿Será acaso que también la forma en como los almacenamos Es algo revolucionario? Pues inicialmente La única forma de almacenar datos adquiridos de la naturaleza Era mediante sistemas bioquímicos Por ejemplo en el DNA Que almacena algo así como Entre un K y 1.5 GB de información Posteriormente con la evolución de los organismos Surgieron otras formas de almacenamiento en redes Como las redes neuronales de los gusanos Que llegan a almacenar algo así como .3 MB O en última instancia en el cerebro humano Que tiene una sorprendente capacidad de entre 10 y 100 TB Aquí entra Debería actualizar esta lámina Para incluir lo de este eucarionte gigante Entonces esto es un poco Los números de las escalas En las que se puede guardar información Por diferentes Digamos en diferentes estructuras de almacenamiento Se dice que por ejemplo Todos los libros del mundo Podrían contener algo así como Entre 10 y 50 TB Que es menos que lo que puede almacenar En principio un cerebro humano Entonces en principio un cerebro humano Podría almacenar todos los libros del mundo ¿Verdad? Pues sí y no Porque podría almacenar la información En términos de letras ¿No? Pero no es lo mismo las letras Que el significado Es decir no es lo mismo la sintaxis Que la semántica Por ejemplo uno podría Escribir muy sucintamente Las ecuaciones de Maxwell Y entonces decir que Que la divergencia del campo eléctrico Es igual a la carga encerrada En una superficie Este simple ¿No? Entonces eso lo que nos está diciendo Es que la fuente del campo eléctrico Son las cargas ¿No? Y matemáticamente se escribe muy Muy sencillo como Nabla.e igual A un conjunto de constantes Por la carga ¿No? Se escribe en una línea ¿No? Pero incluye todo un conjunto De ideas, conceptos Hipótesis Y restricciones importantes ¿No? O por ejemplo Otra ley de Maxwell No sé por ejemplo Que la divergencia del campo magnético Es igual a cero Que se puede escribir con Uno, dos, tres, cuatro Con cinco símbolos ¿No? El símbolo Nabla Que es como un triangulito invertido Un punto La letra B El signo de igual Y el símbolo de cero Y ya O sea Es muy poquito información En términos de símbolos Pero Captura Semánticamente Una cantidad de información brutal Entonces A pesar de que Si es cierto Que podríamos almacenar Todas las letras ¿No? Todos los libros del mundo En nuestro cerebro Pues no es lo mismo eso A la información O sea Podemos almacenar los datos Pero no necesariamente A la información Porque la información Tiene que ver Ya con un procesamiento De los datos ¿No? Entonces no es lo mismo La sentaxis Que la semántica La compañía IBM Cuando sí Conhece estas láminas Estimaba que En 2012 Se podrían producir Alrededor De 2.5 zb al día Lo cual Para ponerlo en contexto Es del orden del número De abogadro ¿No? Esto implica que El 90% de los datos Que el mundo Ha producido Ha sido en los últimos Cinco años Excediendo por mucho La capacidad humana De procesamiento Entonces ¿Es la forma En almacenar los datos Algo revolucionario? Pues sí ¿No? No hay un sistema Bioquímico O neuronal Que pueda almacenar Ya La cantidad de datos Que estamos generando ¿Será acaso Que la forma En como los datos Se interconectan Es algo revolucionario? Pues yo creo que sí ¿No? Para muestra Esta imagen En donde vemos Un mapa Digamos Geográfico Del planeta Y abajo Estamos viendo Un mapa Que se generó Por las conexiones De Facebook En donde Esencialmente Se ven Los contornos De De los países ¿No? Con algunos Huecos por ahí En zonas Obviamente Que no están Muy pobladas Pero pues esencialmente Vemos el mundo ¿No? Entonces Estamos altamente Interconectados Es muy importante Por ejemplo Ahora el papel De las redes sociales Esta lámina Ya está viejita ¿No? Aquí estaba hablando Acerca de Qué papel Habría jugado Las redes sociales En la victoria De Trump ¿No? Se sabe muy bien Que por ejemplo La plataforma De Twitter Fue muy importante En la victoria De Trump Y ahora Sabemos también Que El que hayan Este Que también El uso De las redes sociales Ha sido O fue Un punto De discusión Álgida En torno A toda La transición Política De Estados Unidos Entre la Administración De Trump Y de Biden ¿No? A tal grado Que Trump Fue vetado De Facebook Y de Twitter Y de prácticamente Todas las redes sociales ¿No? Este Lo mismo Que los grupos Organizados De sus seguidores Entonces El tema De las redes sociales Es un tema Muy importante En términos De conectividad Para tomar decisiones Colectivas Como sociedad Entonces Esto sí Esto sí Es algo Revolucionario Este Algo también Interesante Que recapacitar Es que hay algo Que podemos Diferenciar Lo que es Como los datos Públicos De los datos Privados Y nada más Para ponerlo En contexto Pues como Mis datos Mis datos Que yo Digamos Uso Y tengo En mi máquina Pues son algo Así como Un copo De nieve En un iceberg Este Los datos Que yo tengo Acceso De manera sencilla Este A través de la red Por ejemplo Es lo que es visible Del iceberg Pero Casi toda la masa Del iceberg Que está por debajo Del agua Es aquello De lo que yo No tengo acceso Son los datos En los que normalmente No tengo acceso Con un clic Por último Para cerrar Esta primera parte De la clase ¿Será acaso Que la capacidad De buscar datos Es algo revolucionario? Pues en la época Pre-escritura La única manera De almacenar datos Era esencialmente En cerebros humanos Y la única manera Bueno Y los motores De búsqueda De datos Pues eran Otros cerebros humanos Acercándose Unos a otros ¿No? Entonces tenías Que ir y encontrar A la persona Que conocía O que tenía Almacenado el dato Que querías Para poder accesar Al mismo ¿No? En la época Post-escritura Pues esto se revolucionó ¿No? Ya no era Necesario tener A la persona Este En contacto Directo Síncrono El emisor Y el emisor Y el receptor Sino que ya había Ahí una estructura Física Que podía almacenar Los datos Y entonces Estos datos Se pueden accesar De manera Muchísimo más Fácil Y se pueden reproducir Y demás Pues es una revolución Brutal La del libro ¿No? Y de la misma manera La revolución Del internet Pues es otra revolución Que fue brutal Porque ahora En la cantidad De datos Que podemos Intercambiar Y almacenar Pues no tiene Precedentes En la historia De la humanidad ¿No? Este Algo que es muy Importante Destacar Acerca de Los buscadores De información Sobre todo Los modernos Buscadores De información En el internet Es que hay cosas Que hacen muy fácilmente Y hay cosas Que son muy difíciles Para ellos ¿No? Entonces son muy buenos Para encontrar cosas Digamos que tienen Una estructura De sintaxis Son muy malos Para resolver Los problemas De semántica ¿No? Entonces Cuando Dependiendo de Cómo uno Busque algo Por ejemplo Si uno pone En términos Este Si uno pone En el buscador El término Late Etruscan Pottery Te puede estar Mandando Como a estos Resultados ¿No? Y relativamente Te lo hace bien ¿No? Pero si pones Una Una búsqueda Un poquito más Semántica Por ejemplo Early Victorian Educational Reforms Entonces te puede mandar A cosas bien raras ¿No? Entonces cuando La estructura semántica Es sencilla La búsqueda La puede hacer muy bien Es algo fácil Cuando la Cuando la búsqueda Semántica Es un poco más Complicada Ya no lo puede hacer bien ¿No? Y entonces ahí va a sacar Resultados Bastante chafitas Y eso es un problema Grave ¿No? Porque La forma en como Los buscadores Trabajan Estructuran O limitan O limitan El espacio De búsqueda De conocimiento Que tenemos En el internet Entonces no es trivial Entonces es la forma De buscar datos Algo revolucionario Si Es algo revolucionario Y aquí vamos a cortar Esta primera parte De la clase De la clase De la clase De la clase De la clase